Los proyectos de vida de nuestros jóvenes y sus familias continúan consolidándose gracias al compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Es así que cerca de 13.000 estudiantes de la Universidad de Caldas han resultado beneficiados con el apoyo del pago de matrícula. Esto beneficia a todos los estudiantes del pregrado regular para el año 2020 y los estudiantes del pregrado que llamamos especial para el segundo periodo del año 2020. Este apoyo es posible gracias a la suma de recursos entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales, el aporte de 26 alcaldías municipales del departamento, la Fundación Proeducación y la Universidad de Caldas. Nos vamos a ver más aliviados, vamos a mitigar un poquito los gastos y podremos continuar con nuestros sueños de seguir estudiando. Este apoyo al pago de matrícula es una oportunidad para que los estudiantes continúen con sus procesos de formación y es una muestra más del trabajo en equipo entre el gobierno nacional, las autoridades locales y las instituciones de educación superior. Bueno, veíamos en el video no solamente la importancia presupuestal del sector educación, sino un proyecto concreto que ejecutamos en el eje cafetero y que logramos en el departamento de Caldas, gracias al concurso del gobernador, del alcalde, de los alcaldes de los distintos municipios y del rector de la Universidad de Caldas, a quien mando a través de ese programa también un saludo muy importante. Son 13 mil jóvenes, vieron el testimonio de una de ellas, 13 mil jóvenes que cuentan con apoyo a matrícula, apoyo a todo el ejercicio mismo del proceso educativo que la Universidad de Caldas ha venido fortaleciendo con el uso de tecnologías y educación a distancia. Ayer pudimos estar en la cumbre de gobernadores y justamente aproveché ese espacio, gobernador, para darles a ustedes la buena noticia, a todos los 32 gobernadores, de que continuaba el Fondo Solidario por la Educación y que nuevamente requería de esa generosidad de ustedes por sumárseme a esa bolsa de recursos y darle una muy buena noticia al país en el primer semestre de 2021. Recuerden que la iniciativa del presidente ha logrado que más de 661 mil estudiantes tengan apoyo y queremos seguir así en el primer semestre del año 2021. Y estoy segura que con el alcalde, el gobernador y los alcaldes que se sumaron en Caldas podremos nuevamente dar apoyo a los estudiantes que hoy mencionábamos. Y otras dos noticias, presidente, que creo que son importantes contarle. Y es contar que el eje cafetero actúa en equipo. Justamente estaban hoy reunidos todos los secretarios de educación del eje cafetero. Les mando a todos un saludo. Ayer estaba reunida con el secretario de Caldas. Hoy lograron aprobación de calendario educativo de todo el eje cafetero, presidente. Comienzan también ya los pilotos de alternancia. Un agradecimiento al gobernador, al alcalde, que ya han iniciado estos procesos. Recuerden que giramos los recursos, que a 8 de noviembre nos compartirán todos los calendarios. Y que vamos dándole a los niños y a los jóvenes, de forma gradual, progresiva y segura, la oportunidad de volverse a reencontrar a las aulas. Y paso a un tema que es infraestructura, para ir cerrando. ¿Alcanzaste a tocar el tema de descuento de matrícula de educación superior ya? Era el que estaba mencionando, presidente, justamente. Y le estaba diciendo al señor alcalde, al señor gobernador, que nos volvamos a unir en el primer semestre del 2021 para dar estas buenas noticias. Y con infraestructura, tenemos un número de proyectos bien importantes, gobernador y alcalde. Recuerden ustedes que fue un reto que encontró el gobierno del presidente Iván Duque. Y íbamos juntos sacándolo adelante. Tuvimos que tomar medidas de carácter jurídico, financiera. Hemos tenido nuevamente que mirar el alcance de los diseños y el avance de estas obras, para que realmente las entreguemos en las condiciones que las requieren los niños. Sé que no ha sido un proceso fácil, y más acá, particularmente en el departamento de Caldas, pero cuenten con que a través de la gerencia del Fondo de Infraestructura Educativa, que ya está ajustando calendarios, reactivaremos todas las obras del departamento, y sobre todo, las entregaremos con el detalle y con el rigor que ameritan. Y nuevamente, pedir que sigamos actuando en conjunto en esta red de todo el eje cafetero. Miren que hoy avanzamos en calendario académico, vamos a avanzar en temas de PAE, también de forma conjunta, en educación superior. Y ha sido insistente, presidente, el tema de bilingüismo, como un proyecto que comparte todo el eje cafetero y que quede potenciar. Allá tuvimos una reunión y tendremos también un apoyo en materia de textos, formación de docentes. Incluso, alcalde, aquí en Chinchiná, pude reunirme esta mañana con su secretaria de Planeación, que mira todos los temas asociados a la cartera educativa, y vamos también a apoyarle esa necesidad que usted necesita de potenciar para todo el tema de guianza, los proyectos de bilingüismo. Estamos con ustedes actuando siempre en conjunto. Gracias. Y el eje cafetero está por dar muy buenas noticias, como siempre, en materia de calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra María Victoria.